¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y venirte a saludar con la música del cielo! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Tu santo te venimos a cantar!